Producciones Dani Chela presenta Padre, padrecita mía El superconcierto de gala En el mes de mamá Este sábado 25 de mayo En el Guaranino Internacional Y llegan exclusivos El poder musical del Perú No había podido olvidar Aguamarina Aguamarina Con su propio equipo de sonido Y luces LED Quisiera tener mi amor Escenario estelar Para ti madrecita linda Este sábado 25 de mayo Desde las 9 de la noche Aguamarina En concierto Un espectáculo jamás visto Auspicia Caino Producciones Y Zavi Producciones